Bienvenidos a temporada 2 de tu podcast Súbete al Ring, el podcast de los campeones. Hoy tenemos como invitado a Gustavo Montaño, un exitoso emprendedor que opera en el área de San Diego y Ensenada, Baja California. Gustavo nos comparte qué fue lo que lo obligó a estudiar una carrera profesional, cómo es que nació Gustavo Emprendedor y cuál es el propósito que lo motiva a ser mejor persona y emprendedor todos los días. Espero que este episodio te deje lecciones y aprendizajes que puedas aplicar a tu vida. Que lo disfruten y vamos pues a subirnos al ring. Gustavo, te agradezco mucho que estés aquí. El día de hoy tenemos, es un episodio muy especial por dos cosas. La primera, que estamos empezando nuestra temporada 2 el día de hoy oficialmente. Y la segunda, que creo que es más importante, es que tú estás viniendo a visitarnos desde San Diego. Desde San Diego nos hiciste el gran honor de tomarte la molestia tú y tu esposa de viajar desde allá para venir aquí a estar con nosotros compartiendo tu bonita historia y tu inspiradora historia que ahorita te voy a dejar que nos la cuentes un poquito. Y quiero presentar a Gustavo, Gustavo Hernández es fundador de la compañía ITC, que es Innovation Technology Company, que está basada en San Diego, pero también tiene instalaciones en Ensenada y en Mexicali. En Tijuana. En Tijuana, perdón. Y se dedica a la manufactura y sus principales clientes pues están acá en Estados Unidos. Entonces me gustaría darte la entrada o la oportunidad de que te presentes a tu estilo y como mejor te nazca que te identifique la gente que nos va a ver. Pues muchas gracias, gracias a todos aquí, pues principalmente a ti, José, muchas gracias por la invitación. Es algo, pues la verdad increíble, como lo comentábamos ahorita antes de arrancar, es como un sueño hecho realidad de estar aquí, pues simplemente motivas mucho también la parte de tu libro. Cuando yo escucho tu podcast con Nayo Escobar, veo ahí una historia muy inspiradora de cómo el emprendimiento se maneja de una manera más atractiva en la parte de una pelea, de lo que son los retos del día a día. Entonces de ahí nace mucho la historia de cómo poder contactarte y demás. Entonces para mí es un verdadero honor. Agradezco también a mi esposa que en todo momento siempre está. Entonces le mando un saludo grande a mi familia. Muchas gracias, Gustavo Hernández. Soy ingeniero industrial, originario de Ensenada, Baja California. Actualmente vivimos en San Diego. Y sí, tenemos operaciones principalmente nuestros clientes en Estados Unidos. Ahorita acabamos de abrir una instalación en Ensenada, Baja California. Traemos ahí una salita de juntas, traemos nuestra oficina, traemos un área ya más importante de producción, logística y demás. Entonces pues va creciendo el negocio poco a poco, gracias a Dios. Entonces pues aquí estamos. Muchísimas gracias nuevamente. No, gracias a ti, Gustavo. Recordemos, este podcast se llama Súbete al Ring, donde invitamos campeones de la vida y de los negocios para que nos cuenten sus mejores peleas, las veces que han caído en la lona y sobre todo cómo han logrado levantarse. Y platicamos de todo ese bonito paralelismo entre los negocios y el boxeo, ¿no? Que nos apasiona el boxeo. Sé que ya me dijiste aquí tras de cámaras que te apasiona el boxeo, a mí también. Y bueno, me gustaría, si nos puedes hablar un poquito de quién es Gustavo. Correcto, pues ahorita, regresando al tema del boxeo, fíjate, hace ya algunos años practiqué el boxeo, incluso por ahí tuve algunas peleas de exhibición y demás, en Tecate, en Cená, entonces estuvo bastante interesante y me gusta muchísimo el boxeo, me apasiona. Gustavo Hernández, pues fíjate, es un joven muy apasionado, con muchos sueños. Soy, pues ahora sí que una persona muy entregada a los proyectos. Hace, híjole, estoy hablando de hace como 25 años, nace Gustavo Emprendedor, mediante una historia de vender dulces. Mis papás tenían una maquiladora en aquel entonces, entonces hay una historia que a mi hermano y a mí, tengo dos hermanos, una hermana más chica, y mi hermano que me lleva un año, entonces nos dan 50 pesos a cada uno, un tío, y pues lo que hacemos, pues bueno, yo conservo el dinero y le digo a mi mamá que si me lleva a comprar dulces. Entonces llego yo a la dulcería con una cajita de esas como de cartón y la empiezo a llenar de paletas. Entonces me dice a mí el señor de la dulcería, me dice, pues me dice, ¿qué vas a hacer con ellas? Y le digo, las quiero vender, quiero vender los dulces. Y me dice, ah, pues bien, tú eres el tesorero, me dice. Y le digo, no, 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 pues yo quiero vender los dulces. Y me voy a la maquiladora que tenían mis papás y empiezo a vender los dulces. Entonces, pues todo mundo me compró dulces porque, pues, no sé si porque era hijo de los señores o porque realmente miraban al niño apasionado, ¿no? Entonces, yo me ponía al final de la semana, el día viernes, en un lado del pago de la nómina me ponía y todo el mundo me pagaba. Ya tenía línea de crédito con ellos. Entonces, pues estaba interesante. Posterior a eso, pues, este viene que mis papás, este, bueno, por X o por Y se deciden mover a otro giro y demás. Entonces, yo empiezo con el tema del comercio. Toda mi familia se dedica también a la parte de comercio. Este, venta de saldos, venta de todo lo que es comercio, ¿no? Entonces, este, pues yo empiezo a adquirir también, pues, camino con ellos. Pero había algo que mi mamá me decía siempre a mí. Me decía, ¿sabes qué? Pues, estudia. Y yo le decía, pues, es que en la escuela no me pagan, le digo. Entonces, yo miraba ya que mi hermano, pues, se había casado. Mis tíos, pues, también, este, pues, siempre andaban moviéndole ahí al comercio. Entonces, pues, yo decía, no, pues, ¿para qué estudio? Y yo, si, pues, voy a trabajar aquí en el comercio o ayudo. Y, pues, ¿me va bien? Pues, entonces, estaba chabalón. Y entonces, pues, yo decía, pues, ¿me va bien? Pues, ya salía para ir a invitar a mis amigos o, no sé, tomarme ahí algo, ¿no? O unos tacos con mis amigos. Y, pues, eso me motivaba. Pero, pues, yo me estaba desviando. Yo decía, no, pues, ¿para qué estudio? Me agarra mi mamá y me dice, en ese entonces, me dice, ¿sabes qué? Si vas a vivir en esta casa, tú tienes que estudiar. Ay, caray, pues, pues, ni modo, ¿no? Dije, pues, no voy a vivir en esta casa y, pues, me voy. Al día siguiente ya había regresado. Entonces, pues, no aguanté mucho fuera, ¿no? Entonces, este, conforme pasó el tiempo, pues, vendí suplementos de ejercicio en el gimnasio, carros, este, pues, muchas cosas. Este, y viene la parte en donde yo empiezo a estudiar ingeniería industrial. Y esa maquiladora que mis papás llegaron a tener, pues, yo me acuerdo de la maquiladora, ¿no? Y digo, pues, ay, caray, o sea, pues, voy a marcar, a tocar la puerta para ver si hay oportunidad de manufacturar. Y es donde nace este Gustavo Emprendedor, que empieza a tocar la puerta, que me dicen muchas veces que no, que me dicen, ¿sabes qué? Aquí no hay chamba. Yo empiezo con la carrera de ingeniero industrial. Y, pues, también ya empiezo a conectar muchas cosas de que digo, ay, esto es de maquila. Y vienen las fotografías de aquella ocasión en donde yo vendía dulces, pero yo miraba los procesos. Entonces, este, ese es Gustavo, ¿no? O sea, la parte de toda la trayectoria desde niño, cómo creció en el comercio, cómo creció en la maquila, ha decidido estudiar ingeniero industrial. Y yo, y hay algo bien interesante que, este, terminé, pero yo antes de terminar ya tenía chamba en Tijuana. Entonces, pues, no me titulé. Malamente, todavía no me titulé, pero a los dos años regreso ya y me titulo, ¿no? Entonces, este, ya actualmente estoy titulado y, este... ¿Qué especialidad es tu ingeniería de manufactura en algo especial? Ingeniería industrial. Y por ahí, este, en aquel entonces, el tecnológico estaba dando unas, este, especialidades en desarrollo sustentable, si no mal recuerdo. Entonces, este, por ahí, este, va esa parte. Gustavo, cuando, ¿qué diferencia? Bueno, imagino que lo que te motivó a emprender cuando estabas niño con la cajita de dulces, pues, corrígeme si me equivoco, es el dinero, ¿no? O sea, el saber, tener la habilidad de captar dinero. Todos nos gusta el dinero. Luego, al punto que estás ahorita como empresario, con tu compañía, sigue siendo el móvil. Obviamente, gran parte de eso sigue siendo el móvil, el dinero, pero, ¿ha cambiado algo o se ha enriquecido? O sea, ¿ha vestido ese emprendimiento y esa necesidad del dinero con algo de propósito? Sí, este, bastante. La verdad, a lo largo del tiempo, este... Bueno, y volviendo, desde cuando yo estaba chico, este, siempre me gustaba a mí ayudar. Siempre la parte de ayudar, de ayudar, ayudar, y es algo que siempre, pues, me ha gustado y, este, y mis emprendimientos o la parte de proyectos siempre los conecto con generar trabajo. Entonces, este, es algo que a mí me satisface mucho el poder llevar a, pues, ahora sí que partir el pastel, ¿no? O sea, decir, ¿sabes qué? Pues, ok, pues, es redituable para mí, mi familia, pero también estoy generando trabajos. Gracias a Dios se ha generado esa parte, se ha apoyado también, este, a alguna fundación o a personas y me gusta mucho esa parte de cómo aquel niño que, este, que... Y tengo esas imágenes de cómo creció en el comercio, pero también cómo es la parte de que ahorita me preocupa mucho a mí las personas, a que las personas que están conmigo, que estén bien, tanto a lo mejor, este, hablando de salud, este, que, por ejemplo, este, hemos hecho campañas de lentes, campañas de salud, este, si alguien se enferma, pues, vemos cómo ayudar, cómo... O sea, no porque la persona a lo mejor se ausentó por estar enfermo, pues, vamos a decir, pues, ya es tu bronca, ¿no? O sea, hay que adquirir esa parte también de enfoque hacia el empleado y es la parte en donde yo ahorita digo, ay, o sea, pues, el niño aquel se ha enriquecido obviamente con cosas que, a lo mejor, digo, a veces he tenido muchos errores, obviamente, pero gracias a esos errores he aprendido también la parte de siempre ayudar, siempre ayudar y generar trabajos. Y Gustavo, ¿hasta el día de hoy te ha robado algo el ser emprendedor? Sí, yo pienso que sí. Me ha robado, este, pues, a lo mejor al inicio la parte de nada más querer trabajar, 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 y la parte de no saber combinar o balancear el tiempo tanto con mi familia como con mi esposa, porque, pues, a lo mejor yo, o sea, nosotros nos casamos siendo yo empleado. Obviamente tenía algunos proyectos, pero no de lleno como ahorita. Entonces, es algo que he sabido, pues, aceptar y trabajar junto con mi esposa y junto con mi familia también, porque, pues, no deja nada bueno que todo lo hagas nada más trabajar, 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 porque al final de cuentas volteas y estás solo. Y como bien dicen, o sea, quieres ir rápido, pues, ve solo, pero quieres ir lento y crecer, pues, ve acompañado. Entonces, la parte que sí, yo te acepto que como emprendedor, híjole, es muy difícil saber aprovechar esos recursos y tiempos y balancearlo junto con la familia. Claro. Y por el contrario, ¿qué te ha regalado ser emprendedor? Yo pienso que me ha regalado mucho la experiencia de las sonrisas en las personas cuando generamos trabajo, conocer personas brillantes, pues, como es tu caso, conocerte a ti, por ejemplo. Y agradecido con la vida, este, que, por ejemplo, he estado siendo empleado, este, pero siempre he estado con esa inquietud, inquietud de qué más, qué más, qué más. Y es la parte que yo pienso que me ha regalado conocer personas grandiosas y las experiencias que me comparten o los coaching que en su momento me han dado a lo mejor un consejo sin que yo se los pidiera. Como al ingeniero, ¿sabe qué? Pues, yo le recomiendo esto y yo la cacho en el aire. Y es un consejo que me llevé y lo apliqué y esa es la parte que al ser emprendedor, pues, me regala. Pero también hay algo bien interesante que el emprendedor arriesga día con día. O sea, el emprendedor arriesga y, ¡ay, caray! O sea, hay veces que, pues, tú tienes que pagar una nómina y esa nómina, pues, tienes que pagarla semana con semana, ¿no? Y cómo estiras, cómo balanceas esa parte. O sea, es lo que también te ayuda, en este caso, como emprendedor, pues, saber administrarte, saber manejar esos buenos tiempos y demás, ¿no? Como emprendedor, ¿qué estarías dispuesto a perder? ¿Y qué es lo que no estarías dispuesto a perder? Híjole, pues, es una muy buena pregunta. O sea, yo estaría dispuesto ahora sí que, pues, a perder, pues, pues, pongo en mayor balanza a mi familia. Y, pues, si un negocio a lo mejor me va a requerir estar de lleno y ese negocio, pues, me va a decir, sabes que, pero no vas a ver a tu familia, pues, yo estaría dispuesto a soltar esa parte, ¿no? A decir, pues, ni modo, o sea, de otra manera yo voy a ver la proyección de generar, pero voy a estar con mi familia. O sea, estarías, si alguien te pusiera la crucijada o el mismo emprendimiento entre elegir en tu familia y el emprendimiento, dejarías el emprendimiento y elegirías estar con tu familia. Sí, totalmente, totalmente. Y también, o sea, la parte que yo no dejaría sería la parte de ayudar. O sea, por ejemplo, fíjate, cuando, pues, a lo largo de estos años que estuve trabajando en Tijuana, pues, estuve en distintas maquilas, ¿no? Pero a mí siempre me llamaba la atención. Yo a veces le decía a mi esposa, sabes que llegué y fíjate que esta persona tenía estos problemas, pero lo ayudé así. Y yo nunca digo cuando ayudo ni nada, ¿no? O sea, me gusta ser anónimo o no andar ventilando. Pero esa parte es algo que no cambiaría. Siendo empleado, emprendedor, la parte de siempre ayudar. Porque muchas veces hay muchas personas que traen broncas o problemas y, pues, no puedes dejar el saquito de problemas afuera. Y siempre hay que traer esa humildad, ¿no? De decir, apoyar. Creo que coincido contigo que creo que de las bondades más poderosas que te da el ser emprendedor es el tener el poder de ayudar a otros, de impactarlos en muchas cosas. Desde dar un empleo, desde ser un mentor, desde aportar alguna cosa económica que puedas aportar y de compartir todas tus experiencias por muchos tipos de vehículos. Creo que es algo muy bondadoso que da el emprendimiento, ¿verdad? Claro, el lado, no sé si decirle feo, pero duro, es pues ese sacrificar tiempo de familia. Algunas veces hay gente que pierde su familia por los emprendimientos, pierdes amistades, pierdes la salud, ¿sí? Pierdes la salud y a veces pierdes la cordura también con los emprendimientos. Gustavo, ¿cuál es el campeonato que tú ves a futuro que quisieras ganar? Híjole, pues realmente yo pienso que gano día con día. Y hablando de las experiencias, pero un campeonato es la parte de poder decir, sabes que este negocio sea un negocio que a lo mejor pase de cuando yo tenga a mis hijos, que mis hijos lo puedan trabajar, que este trabajo o proyectos me den a mí la parte de poder tener mis domingos de parrillada, las estabilidades familiares y demás. Yo pienso que esos son mis campeonatos. O sea, y la parte de generar chamba, o sea, insisto en esa parte, generar chamba. Pero esos son los mayores campeonatos que yo veo. En algún momento también me gustaría, pues no sé, tal vez hacer mentoring con algunas personas. No sé, ¿por qué no? A lo mejor motivas mucho con tu libro. O sea, también a lo mejor un libro, o sea, no sé. Esos son los campeonatos que a mí me gustaría tener en algún momento. Me gustaría tener. Y al día de hoy, ¿cuál consideras que ha sido el golpe que te ha tirado en la luna? Híjole, pues yo pinto, bueno, es una pregunta que la verdad, este, tengo dos respuestas para esa pregunta. La número uno, este, en el momento que, bueno, mi esposo y yo migramos de Tijuana a Estados Unidos, pues yo estuve mucho tiempo sin poder cruzar a México. Entonces, aún así con el proyecto caminando, pues yo tenía una mano atrás porque, pues, muchas cosas yo no las podía hacer. Yo dependía de personas que me ayudaban o, en este caso, mi esposa que la traía de que, oye, esto y el otro. Y se sacó mucho la casta en esa parte en el sentido de que, pues, ahorita volteo y yo digo, no sé ni cómo le hice, ¿no? Pero traer una mano, tener una mano atrás, por ejemplo, ahorita, este, dices, ah, ¿sabes qué? Pues aquí va a ser la entrevista y, pues, fácil, ¿no? Te mueves por aquí, por acá. Este, pero en ese momento saber que no puedes cruzar, sabes, saber que estás limitado, pero que traes un proyecto interesante que puedes despegar, eso fue algo que a mí, pues, sí, la verdad yo dije, ay, caray, yo voy a dejar, aquí la voy a dejar, pero no, realmente dije, no, ¿por qué lo voy a dejar aquí? Ni modo, las cosas están pasando así para hacerme más fuerte y poder demostrar en algún futuro. Y sí, experiencias que ahorita han pasado, digo, gracias a lo que en aquel momento viví, al día de hoy, pues, he podido soportar o tener esa resistencia de golpes. Y la número dos fue hace un mes. Entonces, digo, esto es algo que no mucha gente sabe, soy muy reservado con mis cosas, pero es, este, tengo un papá que hace un mes, este, metimos a un centro de rehabilitación por consumo de sustancias de droga, ¿no? Entonces, híjole, como emprendedor y tener tanto atareo del día a día, tus juntas, llamadas, el día a día de chamba, este, y tener esta, digamos, que, pues, este golpe que solo hay dos caminos. El número uno, pues, te quedas acostado llorando y, pues, ahí te quedas, ¿no? Y yo, como le dije a mi esposa, yo ya lloré lo que tenía que llorar y ahora eso que me duele, pues, lo voy a usar para que me dé a mí fuerza y poder salir adelante en el sentido de no tirarme, ¿no? No tumbarme. Y, pues, aceptar, este, enfrentar todas esas cosas con la familia de mi papá. O sea, son muchas cosas que, yo te digo, recientes y fresquecitos, todo eso ha sido un golpe fuertísimo para mí. Y hasta ahorita, o sea, te lo digo y me quiebra bastante, ¿no? Entonces, este, pero gracias a Dios está con vida, gracias a Dios también, o sea, podemos, o pudimos rescatar y ahorita, pues, solo depende de él también que acepte esa ayuda y demás. Pero son los dos golpes que yo tengo bien marcados que al día de hoy me han dado ese de que, ay, caray, como, pues, estás en la lona y disuelo, pero sacúdete y vas para arriba, ¿no? Te cuento. Yo pienso que me levanté, ya en el segundo me levanté, en el número nueve, casi no me levanto, ¿no? Ok, y de estos dos golpes tan fuertes que me acas de contar, ¿cuál es la lección número uno que te llevaste de ellos dos? Híjole, este, pues, no rendirse, no rendirse, este, porque muchas personas que conozco, pues, al primer golpe se rinden. Entonces, como te digo, o sea, yo me levanté al número nueve y, pues, como te digo, me duele, pero ya ese dolor, dices, ¿a dónde lo proceso, no? ¿Cómo trabajo con ese dolor? Entonces, la lección número uno es no te rindas, o sea, no te rindas y para todos los emprendedores o empresarios que nos están escuchando, no se rindan porque siempre, a lo mejor yo en ese momento dije, soy el único que le está pasando. Pero vas a ese lugar, al centro, y te platica, ¿no? Pues, fíjate que yo vengo de este caso. No, pues, fíjate que pasó esto, entonces empiezas a ver que tu caso o lo que te pasó a ti te dolió, pero está aquí y hay cosas que están acá. Entonces, yo le digo a todos, no se rindan en esa parte y sean fuertes, resistan, como una pelea, ¿no? Resistan, agarren aire y para adelante, ¿no? Eso es lo que yo daría como lección. ¿Qué es lo que, porque estás hablando mucho de eso, es de estar preparado? ¿En qué trabaja Gustavo todos los días para estar preparado en el futuro, tanto personal como profesional, como empresario? Pues, mira, primeramente, pues, es la parte física, la parte de salud, que incluso en días de estrés, yo, mi esposa no me dejara mentir, yo le he dicho, ¿sabes qué? Párate aquí en el parque, ocupo correr. No, pero pues, ¿por qué? No, espérame, ocupo correr y me bajo, bueno, me bajaba en ese momento y a correr, y yo me di cuenta que corriendo, o sea, yo bajaba mi nivel de estrés. Entonces, el ejercicio es algo que yo, si lo detengo, o sea, yo siento que me apaga, entonces, o que mi nivel de estrés empieza a subir. Entonces, es algo como yo empiezo a trabajar conmigo y, bueno, el ejercicio, pues, hay que mantenernos y es algo que te ayuda mucho a mandar la parte de los niveles de estrés a que se calmen. Y la otra parte, pues, nunca dejar de prepararme, leer y demás, leer buenos libros. Incluso, muchas veces la gente dice, ¿sabes qué? Pues, no tengo, no me gusta leer o no tengo tiempo, pero también es importante, pues, que busques la manera, ¿no? Pues, ahorita los audiolibros y todo eso. Entonces, yo no leía, fíjate, no me gustaba. Si acaso yo había leído nomás el principito, hace años, pero yo no leía y hoy me gusta leer, me gusta mucho leer. Te felicito. Tu libro es algo, una belleza, la verdad, una belleza. Y entre otros libros que he leído, y nunca dejar de prepararte, o sea, tomar cursos, el trabajar mucho con la gente, los uno a uno con la gente, todo eso es como Gustavo se prepara para escuchar, el saber escuchar también. O sea, no tener una respuesta antes de que tú escuches, ¿no? De escuchar, procesar y ya contestar. O sea, porque, pues, antes a lo mejor pude haber llegado directo, pero, pues, hay que escuchar también esa parte. Entonces, es como me gusta prepararme, como me siento yo que avanzo. Y en el futuro, obviamente, pues, también seguir tomando la parte académica, la parte de salud y enriquecer con buenos libros, amistades o demás que te nutran, ¿no? Bueno, ¿cuál consideras que es tu mejor golpe como empresario? ¿Cuál es tu especialidad que dices? Bueno, es que yo soy muy bueno gancho al hígado. O sea, ¿cuál es tu gancho al hígado? Mi gancho al hígado. Fíjate que ahora que estemos estado con la parte de algunos crecimientos, hubo tres ocasiones en las que tuvimos visita de cliente. La primera, pues, fue sencilla. Fue una primer visita y estuvo interesante. Pues, armamos todo el equipo y armamos toda la parte de las líneas de producción para que pudiéramos mostrar de que éramos capaces como equipo, como empresa y presentarlo. La segunda, pues, ya tuvimos una expansión y esa expansión también la proyectábamos. Ya estábamos uniformados, ya traíamos un poquito más del tema de Six Sigma, o sea, un poquito más de esa proyección o el tema de calidad, o sea, más fuerte, ¿no? Ayudas visuales, ya era más preparación, entrenamientos y demás. Y el tercero, pues, ahora sí que fue la parte que tuvimos una visita en Ensenada con, pues, una aceptación de cliente bastante importante, pero fue ahí donde, de hecho, ayer platicábamos con mi esposa y yo que dice, ¿fue dónde? Yo te vi que, o sea, no sé de dónde sacabas esa fuerza, ¿no? Y obviamente, pues, niveles de estrés y demás, ¿no? Pero, o sea, yo pienso que como emprendedor o empresario, o sea, esa parte del gancho al hígado de Gustavo es, o sea, saber preparar o delegar. Por ejemplo, esta última visita de cliente, pues, estuvo, o sea, hasta mi equipo me dijo, o sea, es que fue algo que, por ejemplo, de todo el equipo, a todo mundo se le delegó, incluyéndome, y al final juntamos las piezas y me dijeron, oye, o sea, qué padre estuvo que todos juntamos las piezas, ya nos estresamos menos y quedó, o sea, bastante padre, ¿no? Entonces, yo pienso que es eso, o sea, demostrar de que eres capaz, pero no nada más platicarlos, así no hacerlo, o sea, pues, sí, ya sabemos lo que hacemos, ya sabemos qué queremos, pero, pues, ahora hay que demostrarlo, ¿no? ¿Quién? ¿Con quién soñarías que fuera tu cliente? ¿Con quién soñaría que fuera mi cliente? Ay, caray, no, pues, fíjate que a lo mejor como persona, bueno, hay personas, este, que, o empresarios bastante importantes, que no sé, como por ejemplo Elon Musk, o Jeff Bezos, o no sé, ¿no? Alguien así de ese nivel, o sea, digo, digo, wow, o sea, esas personas, o sea, la preparación, todo lo que han vivido, todo eso, o sea, que los ha llevado a eso, pues, digo, estaría muy interesante, ¿no? Trabajarles a ellos, ahora con, por ejemplo, lo que Elon Musk hizo de que se llevó la planta de Tesla para Monterrey, y pues ahí está jalando proveedores y clientes y demás, entonces, es algo que me gusta, pero digo, a lo mejor eso sería un grandes ligas, no lo descarto, pero, por ejemplo, no sé, personas como, o sea, hacer esas conexiones a lo mejor de sueños, sí, pero también esas conexiones a lo mejor como personas como tú, ¿no? En este caso, sabes que tengo mi empresa, esto, bueno, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo me ayudas? Y de todo, ¿no? O sea, hay personas que a veces tienen una empresa pequeña, pero pues tú les puedes ayudar, o ellos te pueden ayudar, entonces, o sea, esa parte de nunca dejar de crear esas conexiones. ¿Cuál piensas tú como empresario que es de lo que más adoleces? ¿Cuál es tu, como dicen los gringos, tu weakness? ¿Qué consideras tú que es, yo sé que en esto tengo que trabajar porque esto me falla, me falla esto? Híjole, este, yo pienso que lo más, lo más es la parte de, he aprendido mucho a decir que no, a saber decir que no, pero muchas veces también me he metido en varias situaciones en donde siempre, pues ahí me ando anotando, ¿no? Yo levanto la mano, soy el primero a levantar la mano. ¿Y puedes? Sí, sí puedo, y aunque a lo mejor en su momento no podía, no vi de, o sea, en ese momento, o sea, de qué se trataba y pues al ratito resolverlo, ¿no? Yo pienso que esa parte, hoy en día, este, no sé, sale un proyecto, una oportunidad, y lo que hago es lo analizo y soy mucho de analizar, procesar y vemos tiempos y la ejecución, ¿no? Pero sí, en aquel tiempo, no sé, me metí en broncas de que sabes que sí, yo lo hago y al ratito pues ya traías, este, otros proyectos ya, este, también que, este, tenías que entregar o demás, pero pues ni modo, ¿no? Tenías que quedar bien. Entonces, pues, soy de las personas que me gusta trabajar mucho, pero también, este, hoy en día he aprendido a procesar esa parte, ¿no? Entonces, este, considero que es eso. Sí. Hoy, ¿quién es tu corner man? ¿Quién está en tu esquina? ¿Quién está en mi esquina en el...? Dándote apoyo. ¿Quién es? ¿Quién es? El corner man es la persona que cuando estás en los golpes arriba del ring peleando, cuando te sientas en el banquillo, es la persona que te está cuidando en el oído, diciéndote aquí estás, aquí, aquí estás haciéndolo mal, aquí está, es tu soporte siempre ahí. Sí, pues, yo en este caso digo, es mi esposa, o sea, la verdad, este, juntos hemos creado muchas cosas y gracias también a ella he llegado a donde hemos estado ahorita, entonces, sí, o sea, siempre es la parte de, 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 pues, todos los problemas de conocer, ahora sí que de, desde lo, lo más, este, dinámico hasta la parte más quebrada de Gustavo, que sabes que, pues, este, tuvo este problema, o la parte familiar y, y siempre el apoyo, el apoyo, entonces, es bien importante cómo la pareja es bien, o sea, es muy, a, pues, cuenta mucho en el ring, en este caso, este, y del otro lado también una persona ejemplar ha sido mi mamá, este, en este caso que, pues, digo, este, ha habido situaciones en las que me ha dicho lo que realmente ella ve, lo que yo realmente veo también, o sea, lo hemos platicado, pero hemos estado trabajando en esa parte y considero que son mis, mis dos, este, pues, las dos personas que, ajá, una me está dando el consejo y otra me está echando el aire y demanda, entonces, pero sí, mi esposa dijo, la verdad a veces digo, digo, ay, ya, creo que me estoy pasando, digo, pero nada, no, no, este, sí, sí, sí. Oye, eh, aquí, enfrente, arriba del ring, enfrente, ¿a quién ves como tu contrincante a vencer? A mi contrincante. Hablando de competencia, o sea, ¿a quién consideras que sea tu competencia, que te encantaría estar uno a uno con ellos para lograr encontrar una manera de vencerlos? Pues, considero yo que, este, el uno a uno a lo mejor sería la parte de todo lo que vienen siendo, pues, yo lo veo como dos partes, ¿no? El uno a uno a lo mejor saber vencer al, como, o sea, toda esa parte de los miedos o los intentos así, a lo mejor cuando no arriesgas, o sea, uno tiene que arriesgar, pero a veces que el uno a uno es siempre como que, híjole, y si va a salir bien, y si va a salir mal, como que esa parte de enfrentarlo y vencerlo y no rendirte, ¿no? Y a lo mejor la parte, este, número dos también, lo otro que es, este, el balance de vida, trabajo, familia, es muy importante. Entonces, yo siempre eso lo veo en el ring y digo, ay, caray, o sea, ¿de dónde va a salir este power para poder llegar a noquear, no? Entonces, porque lo demás, obviamente, pues, es buscar a los clientes, buscar ese, a esos caminos que nos vayan abriendo las oportunidades, pero siempre considero yo que el que tú venzas el miedo y arriesgar, híjole, eso es, ya estás del otro lado. Con ITC, ¿qué es tu sueño con ITC? Que sea una compañía de un tamaño medio, que te dé un estilo de vida, una libertad, la satisfacción de tener un equipo, que sea como tu familia, que te sepa los nombres de todos, que logres hacer dinámicas, cultura organizacional, tú y tu esposa, que puedas pasar a tus hijos, o un ITC de 200 millones de dólares, corporativo, con tantos empleados que ni siquiera sepas quiénes son, y tú estar en un C-suite, como le llaman aquí, ¿qué te late más para ITC? ¿Qué es tu visión? Pues fíjate, mi visión sería la parte de, o sea, me gusta mucho a mí interactuar con el empleado, cómo está tu hija, cómo está tu familia, cómo está la persona, entonces creo que sería muy injusto de mi parte pedir un crecimiento muy grande y nada más que sepan que hay un dueño, pero nunca viene, entonces esa es la parte que sería muy injusta, entonces yo voy a llevar a la empresa a ese nivel de poder decir, sabes que hay crecimiento, pero nos conocemos, hay crecimiento, hay oportunidades para todos, pero yo también poder esa empresa a lo mejor pasarla a mis hijos, por ejemplo, entonces en este caso yo me quedaría con esa satisfacción de poder, sí, digo, obviamente estaría muy padre o romántico la parte de decir, ya es que pues como los grandes, o sea, pues, pero ya a lo mejor llegando a esos niveles, pues puedes decir, sabes que pues ya delegas o haces, no sé, otro tipo de dinámica o de estrategia, pero yo me quedo con la parte de conocer a los empleados, la parte de lo cultural, esas dinámicas, y que un Gustavo esté presente con el empleado. Gustavo, de acuerdo a lo que tú has vivido hasta ahorita en tu camino como emprendedor y como empresario, y todo lo que visualizas, ¿qué sería tú el golpe que te gustaría que los emprendedores que vienen atrás de ti recibieran en la cara para despertar y poder crecer, que los llevara a crecer más? Se me hace una excelente pregunta, fíjate que hay un muchachito que, de hecho le mando un saludo a Alejandro Orozco, el muchacho, es un gran amigo, él era mi practicante en una empresa. ¿Dónde está él ahorita en Mexicali? Él está en San Diego. San Diego. Ajá, entonces, bien trucha, bien inteligente, entonces siempre, fíjate, yo le daba consejos, pero esos consejos nunca pensé que a lo mejor le fueran a llegar tanto, y me ha mantenido al tanto de sus oportunidades, sus crecimientos, muy bueno en el inglés, yo le dije, con tu inglés vas a romper puertas, le dije, y hace, no sé, el año pasado creo, me contacta y me dice, Inge, ¿sabes qué? Pues tuve esta oportunidad, voy para San Diego, como la ves, esto y lo otro, entonces hemos estado en contacto y digo, wow, porque me dice, ¿sabes qué? Pues gracias por tu apoyo y consejos, pero yo no me di cuenta que a lo mejor esos apoyos y consejos, o sea, lo iban a ayudar, ¿no? Y digo, qué bueno, yo le aplaudo a ese tipo de personas que no le tienen miedo, entonces respondiendo a tu pregunta, ¿cuál es el consejo, la parte que todo un emprendedor debe tener? Yo pienso que si una vez te dicen que no, tienes que ir 20 veces más, a mí muchas veces, y 20 veces me dijeron que no, contadas, pero yo la verdad no desistí, y no desisto todavía con muchas cosas, entonces muchas veces cuando eres empleado, porque fui mucho tiempo empleado en maquiladora, pues lo único que dices, ¿sabes qué? Pues tengo mi sueldo seguro, mis vacaciones, mi aguinaldo, mis prestaciones de ley, y es lo que mayormente te da seguridad. Y dices, ah, pues sabes que ya te va a caer tu cheque el fin de semana, no el viernes, y se siente bien padre, ¿no? Porque a veces te llega el mensaje en la madrugada, pero la respuesta con el emprendedor es que si no factura no come, ¿no? Entonces, toda aquella persona que quiera ser emprendedor debe de trabajar duro, debe de saber que va a ser difícil el camino, y que yo pienso que el emprendedor, muchas veces a las personas dicen, ah, ¿sabes qué? Pues sí te veo, que andas aquí, que andas allá, y esto y lo otro, pero no saben qué hay detrás del escenario, ¿no? O sea, todas las desveladas, incluso me ha tocado a mí que sin dormir, vámonos a seguirle. Pero todo eso te va haciendo fuerte y dices, un consejo, fíjate, hace un mes estuve en el tecnológico, en una plática, me invitaron a dar una plática de emprendimiento. Entonces me dicen, ¿cómo quieres que se llame la plática? Y yo les digo, quiero que se llame Aprendiendo a Emprender. Les platiqué un poquito de mi trayectoria, mi historia de la cajita de dulces y demás. Entonces yo iba como con esa visión de llegar al corazón de los muchachos, pero para poder dar un mensaje. Y me encuentro con la sorpresa de que dentro del grupo de estudiantes, pues me encontré muchos proyectos. Entre ellos, la chica que vendía velas, el chico que traía una empresa de logística, él y su familiar. Híjole, muchas, muchas oportunidades. Y yo les dije, ¿saben qué? Pues vamos haciendo algo, vamos haciendo una dinámica en donde podamos, les dije, vamos a rifar una carne asada para crear esa motivación con el proyecto. Pues salieron otros dos proyectos más y pues les dije, bueno, vamos a rifar tres carnes asadas con ellos. Ya lo que voy con esto es la parte de que ellos como, las respuestas que me daban era, ¿sabes qué? Pues es que me falta esto, ¿sabes qué? No tengo tiempo, no tengo esto, no tengo lo otro. Entonces, es la parte que yo veo, si tú quieres, tú puedes. Y te debes de preparar, y debes de resistir y darle, darle, darle. Y si te caes otra vez, otra vez, otra vez. Entonces, es el consejo que yo le daría a todos los emprendedores. Y ojalá que muchos emprendedores que tienen ese proyecto pausado se animen. Porque yo también tengo muchos proyectos pausados, pero yo digo, ay, pues hay que darle poco a poquito, ¿no? Porque a todo le quiero dar, pero digo, no, no, poco a poquito. Pasa eso. Pero sí es la parte donde yo digo, hay que ver cómo podemos ir dando esos mensajes o esa parte de apoyo para el emprendedor. Inclusive, fíjate, también por ahí viene una idea en donde digo, pues hay que apoyar al emprendedor. Digo, o sea, este, cómo crea una, una, no dinámica, como cultura, como grupo de emprendedores, en donde el emprendedor, como un Shark Tank. Yo, por ejemplo, este, un sueño mío es ir a Shark Tank, pero también digo, no tengo a lo mejor el tiempo para decir, ¿sabes qué? Pues este, desarrollo, porque ya mandé una vez aplicación y te dicen, desarrolla el proyecto y vende, este, no sé qué tanto y muchas cosas, pues como muchas, muchas, este, muchos pasos. Pero digo, algo más sencillo porque yo sé que hay proyectos como los de las escuelas que a lo mejor tú puedes ayudar y con un grupo de personas a poder, este, apoyar, no sé, un ejemplo, ¿no? Había una persona que me dice, es que pues mi mamá vende, este, no sé, productos de comida y, este, y pues quiero ayudarla, pero pues no tengo la manera, no veo cómo, pues jálate a esa persona, evalúa su proyecto y vemos cómo le ayudamos, no sé, cómo le ayudamos a lo mejor. Porque le digo, ¿qué es lo que ocupas? Y me dice, pues es que lo hacemos ahí mismo en mi casa, dice, pues ahí en la cuchara, pues de ventaja ya no paga renta. Le digo, me dice, ocupamos que nos conozcan, pues ocupas un marketing. Y de esa manera, pues a lo mejor en tu grupo ya traes a un equipo de marketing y, pues, hay que apoyar, ¿no? ¿Qué vas a recibir tú como ventaja? Pues vas a crear esa, se me fue la palabra, de esa como organización. Como una fundación. Una fundación, exactamente. Esa es la palabra, gracias. La fundación de emprendedores. Y obviamente, pues, van a salir muchos proyectos, pero vamos a ir eligiendo, ¿no? Entonces es algo que, algo que, este, estoy en proceso de, no me quiero también aborazar, desesperar ni nada. Entonces, digo, o sea, que se acerque ese emprendedor, digo, a lo mejor en tu caso, o sea, por ejemplo, contigo, conmigo, porque siempre hay alguien que tiene un proyecto y tiene ese miedo de, de, y si no pega, y si me va mal, porque a todos nos llega eso, ¿no? O que se combina con, traes tu proyecto y de repente viene una bronca familiar y se tumba el proyecto, se pausa, pero se pausa 10 años, 15 años. Entonces es la parte donde, digo, no te rindas. Conte que mencionabas lo de Chart Tank, siempre, bueno, ya tengo un rato yo siendo muy crítico de Chart Tank, no me gusta Chart Tank, porque sé que es puro entretenimiento, sé que mucha de la gente, y sobre todo en México, esos refritos que han hecho de Chart Tank, o yo te digo, por ejemplo, en Chihuahua hay muchos proyectos así como, y en otros estados de, que el Chart Tank, ¿no? Y ponen ahí camaradas que son empresarios, y sí, realmente son buenos empresarios, les ha ido muy bien y todo, pero desafortunadamente de experiencia personal que alguien me ha contado, o varios emprendedores cuando, cuando me junto con ellos, es la visión de muchos de esos sharks que les llaman, es, yo les digo chingarks, ¿verdad? Porque nomás quieren chingarse al emprendedor. Hay mucha gente que se piensa muy astuta, de esos empresarios, y ellos ven al emprendedor, pero están viendo cómo le pueden arrancar ese emprendimiento para ellos, para ellos robárselo, y dejarlos como su pinche esclavo, ¿verdad? Ahí parado, y robarle, y dejarlo en el camino, desafortunadamente eso es. Y me ha tocado que les piden, o sea, les piden ser sus esclavos, les piden ser dueños de su cerebro, de sus piernas, de todas sus actividades, por cinco mil dólares. Grandiosos cinco mil dólares que van a invertir ahí. Entonces, creo que eso es parte de la cultura empresarial que nos da esas etiquetas tan, tan horribles en México, ¿verdad? En Latinoamérica. Y es mucho eso, o sea, es algo, no sé si es cultural o, no sé qué pase, pero a mí me, a mí me caga eso. Entonces, eso es entretenimiento, ¿sí? Es show para los güeyes que están ahí, y es una desgracia para los güeyes que están, los chavos que van y se montan ahí, a regalar sus negocios, ¿verdad? por la ilusión de que uno de estos tipos les va a solucionar la vida, o les va a ayudar, y al último, pues los chingan. Yo tengo la experiencia de haber ayudado por tres años, desde el 2020, hay una compañía que se llama Nuliab, que están en Ciudad de México, ellos estuvieron en Chartang, México, y ellos me comentaban, José, en estos dos, tres meses que tenemos contigo, nos has ayudado más, de lo que nos ayudó la, ayudó la, la Shark, que dice que invirtió en el, en el episodio, y se hizo todo un rollo, y sí, la foto y la chingada, y jamás no recibí una llamada, era una calamidad, este, que nos recibiera, que nos contestara un correo, siempre nos mandaban con el achichincle, el achichincle, o sea, realmente era el show business, nada más, y esa es una desgracia, entonces, a mí me gusta hacer, el, el, el asunto este, donde, como la dinámica que tú dices, o sea, ayudarle a emprendedores, yo he ido a cafés en Juárez, a hablar con microempresarios, con unas historias tremendas, de, por ejemplo, unos de ellos, que, que, para mí son, súper exitosos, no, y, y lo son, porque ellos, empezaron, eh, vendiendo salsa, o sea, la desesperación, de salir adelante, el señor agarró su bicicleta, y, y dijo, pues, ¿cómo le hacemos? o sea, tenemos que salir adelante, ¿qué sé hacer? pues, salsas, venían de, de una ciudad, en el interior del estado, hizo salsas, el señor, enjuagó unos frascos, los montó, y se fue a la calle a venderlos, ¿sí? hace 20 años, ¿sí? Entonces, al día de hoy, el señor, pues, con, con ese emprendimiento, de salsas, eh, tienen, te mentiría, el número de puntos de venta, que tienen, pero muchísimos puntos de venta, tienditas, en Ciudad Juárez, este, donde ya ellos, ya tienen, ya hacen producción, tienen una cocina industrial, van y llevan, eh, las salsas, envasan, de una manera más profesional, y al lado de él estaba su hijo, que era, ya se había graduado como economista, y les estaba ayudando, y la hija se graduó de doctora, de médico. Entonces, te imaginas eso, o sea, eso es más poderoso que todos esos episodios del chartang, y de todo este rollo, y poder tú, con tu granito de arena, eh, decirle unos tips de marketing al señor, decirle unos tips de, de cómo ser más eficiente operacionalmente, de ventas, de proyección, de estrategia, de cómo hacer mejores relaciones comerciales, con esos puntos de venta, o cómo emigrar de puntos de venta pequeñitos, a, que cuidarte cuando vas a hablar con un esmarco, con una tienda de supermercado ya más retadora, ¿no? Y más sofisticada. Entonces, eso, a mí se me hace más impactante, que estar en un chartang, en CBS, o cualquiera que sea la plataforma, ¿no? Entonces, este, pues, no a esa chartang. No, 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 este, de hecho, o sea, creo que la intención del proyecto, o sea, pues, es no tener socios, ¿no? O sea, pero, fíjate que, ahorita que mencionas eso, me tocó conocer, bueno, nos tocó conocer a una persona que, este, tiene por ahí un proyecto en Tijuana, este, que fue al episodio, ¿no? Entonces, me llamó la atención y yo le pregunté, le dije, oye, le digo, pues, ¿qué pasa ahí y demás? Y, y a ciertas, a muchas cosas que mencionan, ¿no? O sea, esa parte de que se preparan, todos montados, todo eso, digo, digo, híjoles, a lo mejor el concepto está muy padre, pero desgraciadamente, como lo dices, va por otro camino, y ese acercamiento, no lo puedes tener directo, a lo mejor, por ejemplo, dices, ah, miras a una persona y dices, ah, pues, es un líder de negocios, de tecnología, ¿no? Por ejemplo, pero ese acercamiento, pues, no llega, ¿no? Pero, pues, hay buenos proyectos, hay buenas cosas, y, digo, siempre la gente afuera, digo, yo pienso que estaría más interesante jalar esos proyectitos, como te digo, ¿no? O sea, en la escuela, me encontré con una minita de oro de proyectos, o sea, que digo, ah, guau, pues, hay que ayudar, ¿no? O sea, hay que ayudar, chicos, acérquense, esto, lo otro, pero tú ya te quedas a lo mejor con un concepto y lo mejoras, ¿no? Dices, pues, ¿para qué los mandas para allá o demás? Pero sí, es algo que a mí me gustaría hacer, ayudarlos a los muchachos, pero por medio de la fundación que yo en su momento, pues, camine con ellos. Claro, y fíjate que así, al igual que tú, ayer me tocó ir a dar una sesión, una charla aquí en la Universidad de Texas, en El Paso, en YouTube, y algo que yo le decía a los muchachos era que siento yo que el ser mentor de esos jovencitos que están por graduarse de ingeniería en la India, en Calcuta, que son emigrantes, que tienen una startup en Boston, o en Guadalajara, o en Monterrey, o en Chihuahua, en California, que he tenido el honor de interactuar con ellos y ser su mentor. Creo que es una ventaja competitiva, hasta si tú quieres, desleal que me da a mí. ¿Por qué? Porque yo aprendo de esos talentos, de esos visionarios, que abren su corazón y que abren su alma y su cerebro para estar vulnerables frente a mí, y decir, esta es mi idea, esta es mi visión, se mueve así, esta es la mecánica, este es el modelo de negocio, esto es lo que me está fallando, cómo desatoró esto. Entonces, yo debo de tener una gran ética y sobre todo una gran moral para no tener el colmillo que tienen esos tipos que te digo, donde les está sangrando el colmillo de ver, o sea, están pensando, ni siquiera están escuchando lo que están diciendo los chavos o cómo sacarlos, sino están pensando cómo chingarles el negocio. Entonces, tienes que ser muy ético de respetar que ellos están abriendo todo ese modelo de negocio contigo, y bueno, imagínate lo que aprendes de unos chavos que tienen un modelo de negocio tipo Rappi, para dar servicio o poder empoderar a todas las microtienditas de los barrios para que se puedan conectar juntas, o sea, unos modelos de negocios así de tecnología, de alimenticios, de servicios, de fertilizantes, de tantas cosas que me han tocado, y lo único que hago, sí hago de ellos, sin pedirles permiso, es aprender de ellos, aprendo de ellos, les dejo lo mejor que puedo dejarles de, si yo fuera tú, yo haría esto, les comparto mi networking, les comparto mis contactos, les comparto mis herramientas, para que ellos se puedan, puedan salir adelante, y yo les digo, o sea, lo que más me encantaría es que en 10 años, poder ver que alguno de ellos, wow, pues se convirtió en la persona que, en un unicornio, o en una empresa que ya tiene fábricas en no sé dónde, entonces de eso se trata, o sea, de eso se trata de ayudarles a eso, entonces, por eso me ha gustado mucho ser mentor, y, y creo que algo de lo que a mí me ha impactado, es haber visto, cuando una vez me tocó a la una de la mañana, darles mentoría a unos, a unos chavitos de ingeniería de la India, de Incalcuta, y estaban, mira unas casas tan humildes, así con, no tenían puerta, tenían cortinas así de, sábanas, pero los chavitos, les brillaban los ojos, cuando me presentaban su modelo de negocio, para tratar agua, para hacer muchas cosas como sociales, pero les veía hacer el hambre, la visión, de cambiar su narrativa, de escasez, de si tú quieres de miseria, en ese momento, sabiendo que ese modelo de negocio, los iba a llevar, probablemente a irse a Estados Unidos, o irse a otros lugares, y cambiar, y sacar a su familia, pero es, es algo que te impone, el brillo, y la determinación de esos chavos, y esos chavos, les decía ayer, eran los de ellos, esos chavos, son los que van a venir, a conquistar tu mercado, son los que van a venir, a hacer tu empresa de logística, tu empresa de manufactura, de servicios, de todo eso, entonces, aguas ahí, y también, pues, ayudarlos, pero esas, esas son de las, cosas que yo agradezco mucho, eso. Y esa parte que mencionas, creo que es bien importante, o sea, que sí, tal como lo describes, los chavos, por ejemplo, cuando me tocó dar la conferencia, te platican, y te dicen, ah, pues tengo este proyecto, y como tú lo dices, o sea, se abren contigo, y no queda más que respetar, y tener esa ética para, o sea, a lo mejor no ventilar, o decir, oye, sabes que ya te quedaste con cinco proyectos, y ahora tú vas y los, los vendes o algo así, no esa parte, y exactamente esa donde, donde quiero llevar esto, o sea, que es, o sea, el apoyo al emprendedor, y no soltarlo, no soltarlo, obviamente, sí veo muchos emprendedores, que traen la idea, perdón, pero no lo, no lo quieren caminar, dicen, sabes que pues lo traigo, pero pues hasta ahí me quedo, entonces, pero la otra parte donde el emprendedor dice, sabes que pues me falta el marketing, pues está fácil, nada más nos aventamos el marketing, o algo, y el apoyo pues lo va a tener él, y al final de cuentas se va sumando, se va sumando, y pues va a crecer, pero, digo, obviamente también uno en su momento, pues ha ocupado muchos consejos, apoyo, y han estado personas que, que si me han dado ese consejo que digo, ay caray, o sea, pues a veces uno dice, ay sabes que pues, tú sabes con quién abrirte, con quién no, y dices, hasta dónde le doy, pero pues ha resultado bien, y obviamente también ha resultado la parte de que dices, pues cómo, cómo lo vas, lo vas guiando, pero ahora, ese consejo, ese apoyo que te dieron, pues vamos bajándolo y ayudándolo, y ahora, ese, ese poder que ahora tú tienes, porque tú ya estás siendo mentor, ya te están invitando a, a dar tu opinión y todo, creo que debemos, las personas como nosotros, debemos de tener una responsabilidad y una ética bien cabrona, porque tienes que entender que cuando tú hablas con esos jóvenes, lo que tú digas, es ley, es como la novela, o sea, está pasando la novela de Televisa, y la gente, dice, esa es la neta, o sea, lo que está pasando en esa novela, es como voy a regir mi vida, o sea, si la güerita siempre es la que triunfa, o la, o sea, esa narrativa, la gente la compra, igual, cuando tú estás enfrente de los chavos hablando, la narrativa que tú les tires, es, va a ser la ley y la verdad, para la mayoría de ellos, entonces, creo que tienes que hablar siempre desde la verdad, y desde la honestidad, y no desde el ego, porque si tú quieres hablar del ego, y decir cosas que sabes, que simplemente a lo mejor te van a hacer ver bien, pero que no necesariamente son verdad, pues tú en el largo plazo vas a impactar negativamente a ese chavo, porque ese chavo va a pensar que las tonterías que tú estás diciendo, o que las cosas o los sueños que tú estás diciendo son verdad, y no es así, y él va a agarrar una estrategia de acción basado en lo que tú le digas, entonces, siempre creo que debemos de ser muy cuidadosos, este, los que estamos frente a ellos, de, pues mira, yo te hablo desde mi experiencia, esto pasa, o esto pasó, yo te recomiendo, porque si debemos de saber que somos privilegiados nosotros, de dar nuestra opinión en eso, entonces es, tanto ahí en esas charlas, como en redes sociales, lo que tú quieras, y es, y es algo muy bonito, ¿no? O sea, es como el Spider-Man, Que con, con ese superpoderes viene cierta responsabilidad de usarlos, de usarlos bien, y usarlos para elevar a otros y no aplastarlos. Sí, y hay muchas personas también, como lo mencionas, o sea, que te dan, o sea, te venden el show, pero, o sea, y la gente se lo cree, o sea, digo, hay muchos para no mencionar, o sea, pero sí, o sea, y que al final de cuentas, este, dices, ay caray, o sea, pues, que están vendiendo, que están comprando, y la gente se la cree, se la cree, pero es por eso mismo que, cuando, cuando yo leo tu, bueno, veo tu entrevista con, con Nayo Escobar, este, es la parte donde yo digo, ay caray, o sea, pues, esa, ese rollo de, de súbete al ring, o sea, es totalmente diferente, ¿no? Y, y yo digo, no, pues, o sea, esta persona no vende, más que algo bien sincero, que, y que me llegó, yo le dije a mi esposa, ay caray, dices, está bien padre, y en ese momento, cuando hablas, hablas de tu libro, lo encargo, ¿no? Y ya ves que te dije, oye, este, tu libro y demás, este, entonces, pero ya, ya ves también a otras personas, que nada más hablan y hablan y hablan y hablan y hablan, y volvemos a lo mismo, ¿no? Que cuando hablas y hablas y hablas, o sea, pero no muestran, es la parte donde dices, ay caray, pues, ¿qué es lo que pasa? Pero aquí yo pienso que es una, una biblia que, este, todo el emprendedor debería tener, y, y también la parte de, de siempre, o sea, por ejemplo, ahorita que me están invitando, como dices, a, a los, a las conferencias, o a podcast como este, gracias por la invitación, a, es, es bien importante, o sea, pues, hablar con, con lo que es la honestidad, hablar las experiencias que uno tiene, va agarrando, para obviamente, pues, también dejarse escuchar y decir, ah, es que pues agarro este consejito, tú aprendes de mí, yo de ti, y este, y esa parte, pero está bien, está bien padre, o sea, porque, como ahorita, ¿no? Está antes de, de arrancar, estamos, nos saltamos platicando, y, y desde ahí sentí como que esa conexión, digo, ay caray, o sea, pero, no es más que el, el que ahorita, por ejemplo, muchas personas dicen, ah, es que pues, quiero ser emprendedor, pero, pues, nos avientan con un, un, un riesgo, ¿no? O sea, pues, suelta algo y, y empieza algo, o sea, no puedes tener todo a la vez, entonces, es donde yo digo que, esos mensajes que le hagamos llegar a lo mejor, a, a los alumnos, a, no sé, la persona que nos está viendo en su casa, o escuchando, este, va a ser bien importante, porque, pues, como tú dices, puede cambiar algo para su futuro, ¿no? Para bien o para más. Creo, trato yo de que el podcast, tanto, o sea, esa combinación de invitados como tú, y de lo que yo aporto aquí, o lo que pongo, me imagino, o sea, mi línea de conducción, en crear el valor, y en de cómo, cómo alinear el contenido, y la dirección de este podcast, es como si, en esa silla estuviera sentado, Gustavo, de 14 años, con la cajita de los dulces, o estuviera sentado José Ochoa, de 15 años, soñadores, los dos, y que estuvieran, escuchando este podcast, para que los enriquecieran, ¿no? Esa es la línea, esa es la, la imaginación, o la narrativa, que yo me creo para, para todos estos esfuerzos, este, tener la responsabilidad, de que, a, mi, mi José Ochoa, de 14 años, lo está escuchando, así es que más vale, que lo que pongamos aquí, es de valor, igual que tu Gustavo, de, de 14, 15, con su cajita de dulces, lo está escuchando, entonces, más vale, que hagamos un buen trabajo, y un buen, un, un, un buen punch, para que él se sienta orgulloso, y que sobre todo, que él, se logre convertir, en el que está aquí, ahorita, en la silla, sentado frente a nosotros. Está bien interesante eso, o sea, se me hace bien interesante, como, hay una, una chica, bueno, está media, este, tiene unas ideas medias, así como, o sea, digo, no sé cómo llamarlo, pero unas ideas muy abiertas, este, de que habla la persona, este, que en algún momento, este, fue, no sé, por ahí platicó algo, sobre que fue a los estudios universales, y ella le gritó a su niña chiquita, que es lo que quería hacer, ¿no? Y, y lo decretó, y pues al final de cuentas, pues pasa, pero digo, eso, eso está bien padre, ¿no? O sea, como, como lo que uno hace, o lo que habla también, o sea, tienes que hablar, o sea, con tu niño, ¿no? O sea, con la persona que en aquel momento, pues siempre fue soñador. Y, y creo que es una, sin irnos a la espiritualidad, o a la religión, o todo eso, creo que es, más bien como, yo lo utilizo como un, una guía, como cuando vas en la carretera, para que no, si te quieres salir de ahí, te topes en eso, para que no te vayas a volver loco, y te vayas a lo arranco, o sea, así tener ese respeto por nuestro niño, que está ahí sentado, para no ir a hacer, a usar esta arma, porque son armas, ¿no? Eso que tú tienes aquí, eso que yo tengo aquí. Bueno, estoy quietecito. Ajá, este, porque son muy poderosas, o sea, esto puede cambiar la vida de una persona, ¿no? Lo que escucha aquí, este, si tú hablas en una cierta narrativa inclinada, tú puedes hacer que esa persona que escucha, no quiera emprender, que diga, no, o sea, no, pues no, es inútil seguir mi sueño, porque mira lo que ellos dicen, esto y esto, o sea, no se va a lograr, al contrario, empoderarlos, ¿no? Correcto. Y el que tenga el llamado, no es que todo mundo tenga que ser emprendedor, es nada más quien tenga realmente esa flama, y que quiera arriesgar todo por, por ser emprendedor. Totalmente. Para terminar, este, me gustaría que, que pensaras, este, que tú, vas a ser ahora el corner man, así como está tu esposa, contigo en la esquina, tú vas a estar en esa esquina, ¿qué consejo le darías tú a ese boxeador, que ese boxeador es un emprendedor, que está por empezar, a emprender, y que va a pelear contra lo que viene siendo el mercado del 2023, donde estamos llenos de tecnología, estamos llenos de malas noticias, en la economía, tenemos una economía con, que está dañada, con intereses altos, estamos bombardeados de noticias, donde, donde se, se habla mucho de salud mental, se habla mucho de abusos, de racismo, de, de retos, de tecnológicos, de inteligencia artificial, o sea, es una, super bomba, de información, y de retos, contra los que se va a enfrentar, ese emprendedor, que se está iniciando, ese, ese Gustavo, que va a empezar, de vender dulces, a, a emprender en la manufactura, ¿qué le dirías tú al oído, a ese emprendedor, que está a punto de iniciar su viaje, y se enfrenta a toda esa, a esa televisión, que está enfrente del, de la narrativa que hay hoy en día? Híjole, pues es, es una pregunta que, yo pienso que, hubiera deseado que hace mucho, me, 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 me le hicieran a lo mejor, o es, o me hubieran aportado algo, hay algo que yo digo que, digo, como me hubiera gustado a mí, tener, alguien que, este, un, como, no sé, ese hermano, tío, alguien que, o sea, no sé, alguien que, este, dijera, sabes que yo soy ingeniero, dale por aquí, dale por acá, pero, desgraciadamente, pues, digo, y afortunadamente, vas tú forjando tu, tu camino, en base a experiencias, y yo lo que diría más bien es, persigue tus sueños y tu corazón, fíjate, este, mi hermana, por ejemplo, este, trato de, de platicar con ella, darle, este, también, este, lo que yo puedo aportar, un consejo, o demás, entonces, me platica de, algún proyecto, o lo que tiene, o demás, este, ella también es ingeniera industrial, este, orgullosamente, lo digo, entonces, este, yo le digo nada más algo, sigue tu corazón, porque me platica, yo le digo, yo tengo una opinión, que a lo mejor, este, pues, es diferente, yo la haría diferente, pero ahorita, le digo, pero si yo me voy a, a tu edad, le digo, o a la parte de lo que me estás preguntando, sigue tu corazón, le digo, pon en una mesa, este, tus prioridades, y de dónde estás comiendo, le digo, pero también, ve checando, pues, cuál es el siguiente paso, cuál es el siguiente paso, le digo, pero hay algo bien importante, le digo, escúchate a ti misma, y eso me ha funcionado a mí, fíjate, escucharme a mí mismo, aquella vez que, por ejemplo, cuando yo fui con, con mi esposa, a, con aquel cliente, a tocar la puerta, yo, yo iba bien, bien emocionado, ella era como la, ves, número 11, 12, y, y yo salí de ahí, pues, no, pues me dijeron que no, salí, chiquito, pero esa parte de, yo seguía mi corazón, y algo me, algo me decía, te lo, te lo digo José, me decía, que era por ahí, que era esa parte, ese camino, y para mí fue algo impresionante, cuando, ese mismo cliente, me contacta, este, estando de viaje con mi esposa, y me contacta, y, pues, empezamos a platicar, y lo que, lo que ahorita, este, mencionaban, o sea, cómo se fue desarrollando, y trabajando ese cliente, pero yo pienso que ese cliente, lo trabajé, desde hace, muchos años, y, y no quiere decir que, por ejemplo, yo dejé mi chamba por eso, o demás, no, si no se fueron dando las circunstancias, pero, yo me he escuchado a mí mismo, y a pesar de que me han dicho, oye, este, porque estás, este, ya no estás trabajando en directo, como empleado, oye, realmente es redituable, oye, realmente te conviene, toda esa parte, fíjate que yo, yo, es, es algo que yo siempre diría, escúchense, o sea, porque a veces uno dice, uno quiere, ¿no? uno quiere, pero dices, ah, pero resulta que mi vecino me dijo que no, o lo que decíamos ahorita, vas a una conferencia, y ya, alguien te dice, ¿sabes qué? pues no, este, mejor, este, vean este episodio de esta persona, y denle por aquí, y la gente se la cree, y se deja de escuchar, se deja de escuchar, entonces digo, esa parte, híjole, quien nos esté escuchando, yo les diría, no se rindan, y déjense, y nunca se dejen de escuchar, porque, es algo que, los va a llevar a otro nivel, y todo el mundo tenemos diferentes, eh, aptitudes, actitudes, pero al final de cuentas, este, es algo bien importante que, hay una palabra que tú usas mucho, que me gusta, en tus otros, en tus otros episodios, catapultar, que es, o sea, que es, es algo que, al que te escuchas, yo pienso que te puede catapultar, a, obviamente hablando positivo, no, o sea, te puede catapultar, a, a que tu proyecto, a que tu sueño, a que tus cosas, este, se puedan dar, y es algo que, que yo me llevo mucho, pues esa, y fíjate que, esa parte que, de la palabra catapultar, últimamente, bueno, últimamente no, pero, yo la, la bajo mucho, o sea, con mi equipo, saben que, esta parte, y lo que sea, y con algún ejemplo, les digo, o sea, si te entrenas en esto, tú te puedes catapultar, y al rato te puedes ser supervisor, o tú al ratito vas a saber manejar todas las máquinas, o sea, todo eso, entonces, este, pero, volvemos a lo mismo, siempre escucharse, ¿no? Siempre escucharse, y, este, ayudar, esa parte, entonces, emprendedores, este, escúchense. Fíjate que me gusta mucho, es, yo creo que es de los, todos los episodios que me han dado las recomendaciones, o bueno, a mí es el que más me ha resonado, porque es muy difícil, es bien difícil, poner el noise cancellation, ¿verdad? Y, escucharte a ti, antes que escuchar a todos, porque ahorita todo el mundo tiene una opinión, todo el mundo da un consejo, y, y bueno, o sea, pueden ser buenos, ¿verdad? Buenos consejos, pero al final de todo, aunque sea un buen consejo, si tú lo haces, en contra a tu pasión, o a lo que tú sientes, creo que te va a llevar a un lugar, que no te va a gustar llegar ahí, a ese lugar, entonces, y creo que si te escuchas, como tú dices, creo que el escucharte, te va a llevar, automáticamente, ya sea corto, mediano, o largo plazo, a posicionarte, en una, en una, en un lugar, en el que vas a ganar, en el que vas a ganar, entonces, me gusta mucho ese, ese, y lo va a tener para mí, el, que no se me olvide escucharme, a mí mismo, este, y pues bueno, te quiero agradecer, no sé si quieres, para terminar, compartir alguna otra cosa más, donde te encuentran, en redes sociales, si, este, pues mira, en redes sociales, este, no, malamente no tengo, el, el Instagram de la, de la compañía, tengo otros Instagram, de distintos proyectos, este, que igual, en adelante, podemos este, compartir, pero, me encuentran en, en redes sociales, como Usa Shemontano, igual, no sé si podamos, ahí pueden poner, claro, si ahí lo vamos a poner, el web page, de tu, lo estamos terminando, de, de, de desarrollar, ahorita todo es contacto por teléfono, contacto por correo, este, y contestamos, este, bastante rápido, estamos muy abiertos a, pues aunque, o sea, muchas personas dicen, oye, sabes qué, pues ocupo este proyecto, este, no, lo que importa es, este, escuchar, analizar y, y ayudarnos, esa parte, puede ser algo chiquito, algo grande, entonces, al final de cuentas, es esa parte, hay algo, yo pienso que a lo mejor, yo también te quiero, o sea, compartir y agradecer, digo, o sea, pues me llevo mucha, mucho esa parte de, yo venía, digo, lo comento, es mi primer podcast, y es una experiencia bien padre, o sea, el platicar con alguien, o sea, como tú, con esta experiencia, el autor del libro, o sea, insisto en el libro, este, y, y, es bien padre, o sea, por ejemplo, escuché un, un, un episodio de, de un muchacho, no recuerdo su nombre, este, que dice, estoy más cerca de, de alguien, alguien, este, de los grandes, pues, de los grandes que, que ayer, decía la frase esa, entonces, por ejemplo, yo le, yo le platicaba también a mi esposa, le digo, es que José Ochoa, o sea, este, él conoció al dueño de Ryuk, entonces, eso me gustó mucho, porque digo, wow, o sea, es una experiencia, o sea, grandísima, entonces, por ejemplo, conocerte a ti, para mí es un sueño, ¿no? Entonces, te agradezco mucho, este, también, gracias por, porque me has contestado, me has, este, me has contactado, este, muy padre, la invitación, este, entonces, te agradezco mucho esa parte, digo, fue una odisea, este, que se diera a poder estar aquí, entonces, digo, o sea, también esa parte, conocer tu equipo, parte de, de tu familia, entonces, te digo, muchas gracias también, y hay algo que me gustaría hacer, este, me voy a regresar un poquito a la parte de, de los dos golpes más fuertes que, que yo he tenido en, en, en la vida, ¿no? Entonces, este, el, el, el segundo, que fue el más reciente que, este, 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 pues es la parte de lo de, lo de mi papá, entonces, este podcast, me gustaría si me das oportunidad de dedicárselo a ello, te lo dedico, este, yo sé que algún día lo va a escuchar, y sé que también que, que, o sea, que es la parte, que a mí me está motivando mucho a, a poder, para mí esto es una terapia, para mí esto es un coaching que tú me estás brindando, obviamente, te lo agradezco, entonces, traje un pequeño detalle, sí, quiero que, una dinámica que quiero hacer contigo, este, entonces, estos guantes me los regaló mi esposa, y con su permiso, este, voy a leer lo que, lo que puse aquí para ambos guantes, si quieres, este, ¿cuál es el izquierdo o el derecho? El que tú me quieras dejar, este. Ok, este, este guante, este, quisiera que lo firmáramos los dos, yo te doy el que, el que yo firme, y tú me das el que tú firmes, va, y dice lo siguiente, la vida te ha retado a una dura batalla, pero tú puedes vencerla, te amo papá, entonces, o sea, se lo dedico, porque yo sé que él va a salir de este, y aparte también sé que, este, que él va a estar orgulloso, este, de escuchar, de escuchar que su hijo, a lo mejor, dio seguimiento a la parte de, de una maquila que fundaron ellos, en aquel momento, de una manera distinta, y, y este, me quiebra mucho, pero, pero, lo, lo, lo quisiera firmar junto, junto contigo, y aquí, este, pues si, si lo quieres colocar por ahí, en algún lugar, este, y, y te hago entrega del guante, entonces, la verdad no sabía si, si se podía, si no se podía, y este, y pues aquí está el, el guante, el guante de oro, mi papá va a estar, pues bastante tiempo ahí, este, pero, al salir, este, yo sé que va a estar bien contento, y, y él, él, él boxeaba, fíjate, no fue profesional, pero él, él, él boxeaba mucho, o sea, hubo un tío que local fue, este, boxeador, en, allá en Ensenada, este, pero, él, mi papá también, este, tiró guante, ¿no? Entonces, este duro golpe que, que está pasando, este, pues yo sé que, que cuando vea el podcast, y cuando, cuando, salga, yo le voy a entregar ese guante que, alguien grande para mí, no está haciendo entrega, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, gracias, es un, es un regalote para mí, que, que, que nos regales este tiempo, y esta, pues ahora sí que este, este honor, ¿no? De estar aquí, de que le puedas dar a tu papá esto, eh, y estoy seguro que, pues lo va a ver, y que estoy seguro que, que le vas a cambiar la vida, por el detalle que le estás, que le estás dando, no, no porque sea yo, sino porque, por el ver la, lo que, el amor que tú retienes, este, hasta dónde lo puedes llevar, ¿no? Entonces, te agradezco esto, lo vamos a poner ahora, de, de hoy en delante, lo vamos a poner aquí en la escenografía, como display, y, pues te agradezco este gran honor, que creo que no merezco, pero, pero, pues te lo acepto. Muchas gracias a ti, José, por, por todo, por tu sencillez, eres grande, este, y, digo nuevamente, pues me, me llevo muchas experiencias en, en esta charla tan, tan padre, tan, tan dinámica, y este, y yo, nuevamente te, este, te quiero decir que, este, el libro este, yo pienso que todos los emprendedores lo debemos de tener, es una biblia, felicidades, está muy bonito, o sea, y, y, y como lo leí, te escucho, con esa pasión, con esos, consejos, o con esas partes de que, vienen muchos mensajes, por ejemplo, de Muhammad Ali, o sea, de personas, este, grandes en el boxeo, que, de la película de Rocky, crecí con la película de Rocky, este, por ahí con algún primo, miren todas las, las, las películas en algún fin de semana, y, y la historia del boxeo, pues, ha crecido también, Gustavo, dentro de, de esa parte, la pasión, y, pues, cerramos, cerramos con esto tan, tan bonito. bueno, y antes de cerrar, me gustaría a mí regalarte, un libro, firmártelo, y que, pues, me hicieras el honor de, de tenerlo en tu compañía, y que te, que te recuerde, sobre todo lo que tú has hecho por otros, y lo que has hecho por tu papá. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Un gran detalle, la verdad que, gran detalle, gran, gran libro, y, este, lo voy a poner ahí junto, junto con mi equipo, muchas gracias. No, gracias a ti. Muchísimas gracias, José. No, gracias, gracias por el honor, y, pues, qué padre, me encantó tu, conocer tu historia, y yo estoy seguro que le vas a, le vas a tocar el corazón, y, a muchísima gente que te escuche, te felicito, estoy seguro que vas a lograr, crear ese sueño, y esa compañía, y, y me da mucho gusto, porque yo sé que, que eres alguien que vas a, vas a impactar, y vas a darle la mano a muchos otros, para que se suban, este, al ring, y que, estoy seguro que estás creando un gran legado, te felicito. Muchas gracias, muchas gracias. Es un honor, el honor es mío, muchas gracias. 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 Gracias.